Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anuncia que en los próximos días llegará al país un lote de 135.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX. Periodistas independientes interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra la ley ciberdelito en Corte Suprema de Justicia. Comisión Nacional del Ajuste al Salario Mínimo acordaron 3% para todos los sectores económicos y el 1% para las conimipimes, hoteleras, restaurante, entre otros. Se cumplen 31 años del histórico triunfo de la Unión Nacional Opositora. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.